Despediste dos caritos y un moral, se te cayó el popo pero mi amoral, ya no alcanza con tocar la guitarrita. La organización fue impulsada por la Embajada de Argentina en Bolivia. El concierto de Dolores Solá estará acompañado de un cuarteto de músicos del mismo país este sábado en el campo ferial Chuquiago Marca. Así que para mí es especialmente emocionante hoy estar acá y hacer este homenaje a los dos pueblos, al argentino y al boliviano y a latinoamericano en general. La cantante y actriz espera mucho del público boliviano. No descartó incluso interpretar Illimani por el mes aniversario de La Paz. Para también contarles un poquito de lo que está pasando ahora con el tambo. Entonces va a haber un poco de tambo nuevo, dos, pero también queríamos que supieran cómo sonaba el tambo hoy en Buenos Aires. No voy y ser difícil de alcanzar, tu manual te dará de poco a ti. El universo de sus canciones estará matizado por los clásicos de Gardil hasta las composiciones de su puño y letra de hoy. Nosotros hemos decidido con Diego quedarnos diez días a conocer un poco de La Paz y los alrededores, porque se nos partió el corazón de volver terminado el show. Entonces vamos a quedarnos con muy poco tiempo, por supuesto, para conocer el país. Luis Muñoz, Utes Espectáculos. Luis Muñoz, Utes Espectáculos.